Vámonos con noticias agradables. Como es sabido, el día de ayer se presentó el maestro Joan Manuel Serrat y por supuesto, vaya que deleitó a miles de personas que el día de ayer asistieron precisamente a ver su concierto. Esta es la nota. Operación Monumento es un filme basado en hechos reales. Esta cinta se centra en las acciones de un pelotón de la Segunda Guerra Mundial con la misión de viajar a Alemania para rescatar obras de arte robadas por los nazis y devolverlas a sus legítimos propietarios. Hasta que te invita a disfrutar de esta película. ¿Cuándo? Diría Espinosa Paz. Bueno, esto va a ser el próximo viernes a las 8 de la noche y disfrutar de Operación Monumento. Voy a ser feliz. Fito Pais presenta su nuevo álbum Yo te amo. Con motivo de su cumpleaños, número 50 Fito Pais había anunciado que este año sería precisamente un año de sorpresas para sus fans y vaya que lo fue, ya que esta vez Fito nos sorprende con un nuevo trabajo que contiene 11 canciones inéditas. Porque tengo la próxima mágica. Esta semana Azteca te invita a disfrutar del disco completo de Fito Pais. Yo te amo. Solo llamando al 201-1941 al 44. Llama ya porque Azteca te invita. Cuando nos despedimos en el ascensor. Y bueno, el día de ayer se presentó con gran éxito el maestro Joan Manuel Serrat ante un auditorio completamente lleno. Bueno, a lo largo de dos horas vaya que hizo recordar con su música a todos, a todos y cada uno de los asistentes. Y bueno, por otra parte enviamos una felicitación muy especial a Geraldine Bazán y a Gabriel Soto, pues ayer se convirtieron de nueva cuenta en padres de su segunda hija. Precisamente Gabriel explicaba el día de ayer que su amada Geraldine Bazán quería que la segunda hija naciera en parto natural, aunque corría algunos riesgos por las cuestiones de la edad. Recordemos que la primera hija nació por cesárea. Y bueno, además qué buena ventilada le pegó con esto de la edad, ¿verdad? Pues ahora sí que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a la familia Soto Bazán. La vida le sonríe a Rita y encuentra cariño de verdad. ¡Rita sé qué! Tifón modalista también es tan cerca de la felicidad. ¿Me perdonas? Estoy embarazada de Tifón. Pero Carmina prepara un golpe muy bajo. Estoy embarazada. Voy a decir que es hijo de Genesio. Si una viudita vale una casa, ¿cuánto valdrá el paquete completo? ¿Eh? Avenida Brasil. Hoy, 9.30 de la noche. Azteca 13. La búsqueda aún no termina. Ya lo sabes, si tú o alguna de las personas que conoces se parece a uno de los jugadores de la Selección Nacional o el mismísimo Pío Herrera, mándanos su fotografía a venganalegría.com.mx porque seguimos buscando a sus dobles, tú puedes ser uno de ellos, tú puedes ser el doble de un seleccionado nacional. Yo podría ser el doble de alguno de la selección, pero doble por tamaño, ¿verdad? Claro que sí. No, pero ¿sabe qué? Participe. Está muy interesante esto y la verdad nos vamos a divertir muchísimo. Así que yo le invito a que mande, por supuesto, su fotografía y su doble. Aquí vamos a hacer algunos comparativos. ¿Les parece bien? Y a lo largo de la próxima semana, ya para que aparte no estemos riendo aquí, ¿verdad? Ya lo mandaremos a venganalegría, chance y ganamos. Señoras y señores, hasta aquí la información de los espectáculos. Cuídese mucho, que tenga una excelente tarde. Ya es como el viernes chiquito y ¡Plaza! Regresamos contigo.